¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla José Acosta Hernández, Director de Educación Intercultural Bilingüe en el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. En esta ocasión, con el gusto de compartir a ustedes la presentación del Protocolo de Actuación para Intérpretes, Peritos y Traductores de Lenguas Originarias Mexicanas en materia de Procuración y Administración de Justicia. Este documento se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, editado en 2021 por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Con el presente instrumento normativo se ofrece al usuario, es decir, al experto en lenguas indígenas, la directriz o información necesaria para que guíe su actuación como perito, intérprete, traductor. A su vez, el marco jurídico que fundamente y motive su participación, así como el perfil necesario e idóneo que, como perito, intérprete, traductor en lenguas originarias, requiere para su actuación pericial, garantizando un servicio culturalmente apropiado, profesional y de calidad, que proteja los derechos humanos de los hablantes de lenguas indígenas que se encuentran relacionados con una investigación de tipo penal. Busca proporcionar al perito, intérprete, traductor de lenguas originarias los elementos étnico-culturales, técnico-lingüísticos, sociales y científicos. Es con el propósito de que él o la experta en la materia realice una actuación de calidad que brinde seguridad y certeza jurídica en su actuar, sistematizando, en coordinación con las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia, el desarrollo imparcial de su participación. Adicionalmente, ayudará para que sus lectores comprendan que las lenguas indígenas nacionales, como todas las del mundo, son susceptibles de ser interpretadas, traducidas y transmitidas a cualquier otra lengua del mundo bajo las mismas condiciones técnicas, metodológicas y estratégicas, debido a que poseen las mismas características que cualquier otra mayoritariamente hablada o la de una sociedad económicamente superior. El presente documento es punta de lanza en el ejercicio de los derechos lingüísticos, dada la fusión de la parte jurídica con la especificidad cultural y lingüística. Tiene un valor universal que servirá de modelo a nivel nacional con las adaptaciones que, en la particularidad de cada región, se requieran. En el cuerpo del documento encontraremos el marco jurídico que respalda la acción del intérprete perito traductor. Sabemos que a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal, hay un marco jurídico que nombra esta actuación. Encontraremos también las principales normas aplicables en la materia. El objetivo general del protocolo que hoy se presenta es proporcionar al perito, intérprete, traductor en lenguas originarias los elementos étnico-culturales, técnico-lingüísticos, sociales y científicos, así como el fundamento jurídico básico para que realice una actuación de calidad e imparcialidad al trasladar ideas, mensajes o información de una lengua originaria mexicana al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia. En un de los derechos humanos establecidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sus leyes generales y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Entre los objetivos específicos del protocolo está establecer y homologar el procedimiento necesario para garantizar la correcta actuación de los peritos, intérpretes, traductores en lenguas originarias bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. También un objetivo específico busca proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del perito, intérprete, traductor en lenguas originarias, sistematizando en coordinación con las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia el desarrollo imparcial de su participación. También se busca brindar elementos técnicos y estratégicos para propiciar la empatía entre el perito, intérprete, traductor y los hablantes de lenguas originarias para una efectiva comunicación. Se busca también fortalecer la función de los peritos, intérpretes, traductores de las lenguas originarias al acercarles los elementos básicos que guíen su actuación y establecer las competencias requeridas para acreditar el perfil del perito, intérprete, traductor en lenguas originarias basadas en conocimientos, habilidades, actitudes, desempeños certificados y o profesionalizados. Finalmente, se busca proponer el diseño, desarrollo y seguimiento de programas de capacitación y o actualización de los peritos, intérpretes, traductores de lenguas originarias a través de las instituciones competentes que forman parte de la procuración y administración de justicia en colaboración con los organismos idóneos en la materia a fin de mejorar su actuación pericial. En este documento también encontraremos un panorama lingüístico y cultural de México y de las lenguas y culturas originarias de Hidalgo. Todo ello sustentado en el catálogo nacional de lenguas indígenas nacionales que ha publicado el Instituto Nacional de Lenguas y Culturas Indígenas. Encontraremos también un apartado que nos habla de los orígenes, las raíces e idiosincrasia de los pueblos asentados en nuestra entidad. Por supuesto, el pueblo Nahua en la Huasteca y en la Sierra Hidalguense y en el municipio de Acasochitlán. El pueblo Otomí Oñacñú en el Valle del Mezquital y en la Sierra Oriental del Estado de Hidalgo. Por supuesto, también el pueblo Tepegua en Huehuetla. Y sabemos que hay vestigios que nos muestran que en la parte occidental del estado estuvieron asentados los pames y también una presencia un poco escasa del pueblo Ténec al norte de nuestro estado colindando con el estado de San Luis Potosí. Como parte del contenido de este protocolo, encontraremos conocimientos de la lengua a interpretar y o traducir. En este caso específico, encontrarán información respecto de la lengua Náhuatl, de la lengua Ñacñú y de la lengua Tepegua. Se define también el perito, intérprete y traductor en lenguas originarias mexicanas en los servicios periciales. El perito, intérprete y traductor en lenguas originarias mexicanas. Está también definido como parte de este documento el perfil de dicho perito. Entonces, con este documento finalmente hay ciertas pretensiones y estas pretensiones las podemos enunciar en los siguientes términos. Primero, establecer y homologar el procedimiento necesario para garantizar la correcta actuación de los peritos, intérpretes, traductores en lenguas originarias bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad y respeto a los derechos y la dignidad humana. Otra pretensión es proporcionar un instrumento que brinde seguridad y certeza jurídica en el actuar del perito, intérprete, traductor de lenguas originarias mediante el desarrollo sistemático de su participación en coordinación con las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia. También se pretende brindar elementos técnicos y estratégicos para propiciar la empatía entre perito, intérprete, traductor en lenguas originarias y los hablantes de lenguas originarias para una efectiva comunicación. Se busca igualmente fortalecer la función de los peritos, intérpretes, traductores de lenguas originarias al acercarles los elementos básicos que guíen su actuación. Establecer también competencias, las competencias mínimas requeridas para acreditar el perfil del perito, intérprete, traductor en lenguas originarias basadas en conocimientos, habilidades, actitudes y desempeños certificados y o profesionalizados. Una pretensión más es servir como base para el diseño, desarrollo y seguimiento de programas de capacitación y o actualización de los peritos, intérpretes, traductores de lenguas originarias a través de las instituciones competentes que forman parte de la procuración, administración de justicia y o en colaboración con instituciones relacionadas en la materia a fin de mejorar su actuación pericial. Me acompañan en esta ocasión los autores de este importante documento y quiero presentar a cada uno de ellos y cederles el uso de la palabra. En primer lugar cederé la palabra a Jacinto Cruz Huerta. Él es hablante de la lengua ñañó, egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo, con diplomado en formación de dirección escolar por parte del Ministerio de Educación en España en 2005, un posgrado en Democracia y Educación en Valores por la Universidad de Barcelona en 2007. Ha sido profesor y director de Educación Primaria Rural. Ha cursado la materia México-Nación Multicultural en la Universidad Nacional Autónoma de México, con trabajos presentados en España, Estados Unidos y Sudamérica. Él actualmente es perito intérprete traductor del idioma ñañú de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. Bienvenido, Maestro Jacinto. ¡Adelante! Acabo de saludar y agradecer la presentación al Maestro José, enviándoles un saludo a todos los que nos están mirando en este momento. Los retos que se enfrentan los peritos intérpretes traductores en lenguas originarias mexicanas son diversas. Van desde lo lingüístico, cultural y cosmogónico, terminológicos técnicos, metodológicos, conocimientos de las etapas de un proceso o de un juicio. Todo ello contrastado con los sistemas normativos de los pueblos originarios. En lo lingüístico, veremos que las lógicas comunicativas son distintas. Ejemplo, camisa azul en mi lengua se dice ishkapaní, igual que el inglés, blucher. Es decir, primero se dice el adjetivo y después el sustantivo. En lo gramatical, hay que acordar alfabetos y reglamentar su uso. Lo relacionado con culturas y cosmovisión, es decir, cómo entendemos el mundo. Mientras que en el mundo indígena asocian muchos hechos al mundo natural como ciencia, el pensamiento occidental privilegia la ciencia y oculta el mundo natural. Ahora bien, acerca de cómo entendemos la justicia. En el mundo indígena solo hay conductas buenas y malas. En el mundo mestizo hay buenas, muy buenas, malas, muy malas, medias buenas, medias malas. Lo relacionado con la terminología, el lenguaje técnico-jurídico, como decimos, por ejemplo, jurisprudencia, estupro, violencia de género, etc. Si en nuestras lenguas estos no existen, estos términos no existen. O bien, el lenguaje procedimental. ¿Cómo trasladar las lenguas originarias los nombres de las etapas de un juicio? Lo mismo nos puede pasar con el lenguaje coloquial. Ejemplo, cómo decimos bote, tambo, sombra, etc. Que tampoco no son tan fáciles de trasladar estas ideas a las lenguas originarias. Otro reto es lo que concierne a métodos o metodología para la interpretación. Entender y aplicar un método en el desempeño de la labor. Aplicar técnicas para hacer un trabajo con sustento. Usar estrategias valiéndonos de una pericia para resolver cierta situación. Haciendo uso de herramientas para tener un conqué. En fin, hacer un puente de comunicación entre el hablante de lengua originaria y la autoridad. Lo mismo deberá entender y comprender las diferentes etapas de un proceso. La iniciación de una carpeta de investigación. ¿Quién es el Ministerio Público? ¿Qué es una judicialización? ¿Quién es el juez de control? Una vinculación a proceso, audiencia de debate, alegatos, sentencia, reparación del daño, etc. Todo esto en contraste con los sistemas normativos o derecho conceutudinario. Ahí los conceptos son más simples. El que la hace, la paga. Un delito es igual a maldad. La maldad significa pagar. Pagar implica multa y reparación del daño. En fin, estos son los innumerables retos que un intérprete o un traductor deberá enfrentar y creo que muchas de las soluciones para poder desempeñar una labor con sustento lo puede encontrar y se puede asesorar a través del protocolo para intérpretes y traductores en lenguas originarias mexicanas. Muchas gracias. Otra autora de este importante documento es la maestra Rosa Hernández Medellín, quien por cuestiones de salud en esta ocasión no nos acompaña. Ella es hablante de la lengua náhuatl. Egresada del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez como profesora de educación primaria. Ha sido profesora en educación media y en educación superior. También es maestrante en psicopedagogía humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ha laborado en muchas escuelas primarias como docente y asesor técnico pedagógico. Ella es intérprete y perito traductor en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A continuación escucharemos a Antonio Martín San Pedro. Él es hablante de la lengua ñañú u ñujú de la Sierra Oriental del Estado de Hidalgo. Profesor bilingüe de educación indígena con estudios profesionales en la Escuela Normal Básica Enrique Aguilar de Toluca, Estado de México. Maestría en pedagogía por la Normal Superior de México. Licenciatura en lengua inglesa por la Normal Superior de Hidalgo. También cuenta con una maestría en educación indígena y ha sido diplomado por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como maestro de grupo y director y supervisor del sistema de educación indígena. Ha participado en el programa binacional México-Estados Unidos para la educación de niños migrantes en la Unión Americana. Actualmente es perito en materia de interpretación y traducción en la lengua otomí de la Sierra Oriental. Adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo. Bienvenido maestro Antonio. Adelante. Soy Antonio Martín San Pedro, hablante de la lengua ñañú de la región otomí-tepegua del Estado de Hidalgo, coautor del libro denominado Protocolo de Actuación para Peritos, Intérpretes y Traductores de Lenguas Originarias Mexicanas. Su importancia reviste en una aportación e innovación que se suma en las múltiples disciplinas de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Este protocolo redundará en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en las diversas instituciones y órganos jurisdiccionales. Además, este protocolo de actuación servirá como modelo al resto de las lenguas originarias del país, ya que México se caracteriza en el mundo como un país plurilingüe y pluricultural. Gracias por su amable atención. A continuación, cederé el uso de la palabra a Nicolasa Doñú Baxcajai. Ella es hablante de la lengua ñañú del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo, licenciada en Derecho por el Colegio Hispanoamericano Superior de Hidalgo y es intérprete traductor certificada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a través del CONOCER. Bienvenida, Nicolasa, adelante. Efectivamente, colaboré en el protocolo de actuación para peritos e intérpretes traductores en lenguas originarias mexicanas. Soy originaria del Valle del Mezquital, donde tuve la oportunidad de apoyar en el trabajo de los compañeros. A continuación, escucharemos a Octavio Hernández Rincón. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en Derecho Civil. Diplomado en alta especialidad en Derechos Humanos por el Colegio del Estado de Hidalgo. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, Juicios Orales por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Diversos cursos y diplomados de capacitación en el nuevo sistema de justicia penal. Actualmente, es abogado postulante y ha sido titular del área jurídica de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Ponente en diversas instituciones educativas a nivel superior, ponente en diversos cursos y talleres impartidos al personal pericial en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Bienvenido, Octavio. Adelante. Como es sabido, históricamente los miembros de los pueblos indígenas han sufrido injusticias debido a los actos discriminatorios ejercidos por las autoridades del Estado en el ámbito de procuración y administración de justicia. Esto debido, entre otras cosas, a la incorrecta comunicación entre los servidores públicos y los miembros de los pueblos indígenas hablantes de una lengua originaria. Debido a ello, ha sido prioritario que en este protocolo de actuación para peritos, traductores e intérpretes de lenguas originarias mexicanas, los derechos lingüísticos sean protegidos de manera técnica y aplicativa para con ello brindar seguridad jurídica a los hablantes y proteger el normal y correcto desarrollo del procedimiento en que se actúe. Como un instrumento guía en la práctica pericial, el protocolo de actuación para peritos, traductores e intérpretes fue diseñado principalmente para proteger y hacer valer los derechos humanos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias. Es por ello que el alcance jurídico pretendido es brindar seguridad jurídica a los hablantes de una lengua indígena y miembros de los grupos vulnerables, pues el mismo ha sido creado bajo la observación y respeto de las leyes y normas aplicables en la materia, tales como lo vertido en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, así como el contenido en el artículo segundo constitucional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso la Guía Nacional de Cadena de Custodia, entre otras normativas aplicables en el ámbito estatal y federal en la materia lingüística. El trabajo coordinado entre las autoridades estatales, en cualquier materia y en los tres niveles de gobierno, en conjunto con los pueblos indígenas mexicanos, en un ámbito de respeto a la cultura, sus costumbres, cosmovisión y su lengua o idioma, es fundamental para lograr un correcto desarrollo social, con una participación de calidad compartida en la que se conozcan las necesidades y mecanismos establecidos para llegar a ese fin. Es fundamental y de vital importancia que en este ejercicio exista una correcta comunicación entre ambas partes, momento fundamental de la intervención de los peritos e intérpretes traductores de lenguas originarias. Es por ello que la correcta implementación del protocolo de actuación para peritos traductores e intérpretes de lenguas originarias mexicanas genera la confianza y acercamiento entre el Estado y los hablantes miembros de los pueblos indígenas. Por último, los invito a conocer este valioso instrumento que está diseñado para lograr una correcta comunicación entre hablantes y no hablantes de lenguas indígenas, protegiendo y observando siempre y sobre todo haciendo valer los derechos humanos. Gracias. Esta ha sido la presentación del protocolo de actuación para intérpretes y traductores de lenguas originarias de México. Un importante documento que les invitamos a que conozcan y consulten. En breve estará disponible la versión impresa de este documento. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado y nos seguiremos viendo más adelante.